¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! Las cosas le salían cada vez peor Anoche lo encontré delirando Me dijo tengo todo bajo control ¡No, no! Una luna oscura en el corazón Una noche negra como un bombón Sigue, 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 sigue ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! Una luna oscura en el corazón Una noche negra como un bombón Y sigue, 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 sigue ¡Vamos, Guiher! ¡Vamos, Guiher! Vamos Guiner, vamos Guiner, vamos Guiner, vamos Guiner Vamos Guiner, vamos Guiner Vamos Guiner, vamos Guiner, vamos Guiner, vamos Guiner Vamos Guiner